Las empresas que sean nominadas en las diferentes categorías para la noche de Crestones participarán en un concurso por medio de la página en Facebook de esta actividad que organiza la Cámara de Comercio de la Región Brunca. La intención es darles más participación y que la población las conozca más, además de que se escogerán segundos like que reciba. Entonces al final lo que la gente va a ver o como lo visualizamos es una serie de loguitos de empresas con la posibilidad de ayudar, me gusta debajo de cada logo y ese es mi voto. También vamos a decidir al final si podemos dar múltiples votos por cada persona para que los distribuya entre varias empresas o un único voto que se lo da a una única empresa. Esa parte, ese control lo haríamos nosotros, nosotros como empresa pues CEUS. Esta promoción se hará conocer una vez de que se cuente con las empresas nominadas. Y después pondríamos la votación a disposición del público en general posiblemente en la página de Facebook de Noche de Crestones para también generar tráfico hacia la página de Noche de Crestones y el ejercicio completo buscaría por un lado llevar gente a la página de Noche de Crestones para que conozcan más de la actividad y por otro exponer a toda la gente que sea nominada, todas las empresas que sean nominadas para que tengan posibilidad de optar por este premio que va a dar, digamos, el público que quiera participar. La intención es darle un premio a la empresa que gane en este nuevo concurso. Aplica para todos pero es un único premio, ahí no aplica a las categorías, es diferente. La noche de Crestones y el evento, el Crestón va a ser siempre las nominaciones y la categoría para la cual fueron postulados. Y este concurso es más bien un concurso para darle mayor movilidad y también para que participe la gente, digamos, para que sea más interactivo. Ya está abierto el proceso de nominaciones hasta el 23 de septiembre de 2016 y puede realizarse electrónicamente en www.perezeleon.net.